Culeki Taka Culeki Taka Culeki Taka Culeki Taka Llámenlo bombero que esta fiesta ya está que quema Esta que quema Esta que quema Llámenlo bombero que esta fiesta ya está que quema Y hasta que quema Dale cintura y cuyo te quemas Tú eres mi Spanish girl, muévete así que yo te quiero bebé, esa boquita te la voy a comer, la barra entera me la voy a beber, you fire latin girl. Ay, la baby, dí la mano arriba, un choque que Dios bendiga, la baby, dí la mano arriba, un choque que Dios bendiga, y la baby, dí la mano arriba, baby, dí la mano arriba, y la baby, dí la mano arriba, 1, 2, 3, come. Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Se quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaca Quiere darme guliquitaca con las tacas Y pa' que me aguante un juguito de albahaca Dale machúcalo, tengo tu cheque, ven búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo Aquí está tu bombón, dale chúpalo Está temblando el suelo, sigue soltando el flow Estamos agarrando vuelo, vuela, vuela, vuela Está temblando el suelo, sigue soltando el flow Estamos agarrando el vuelo, vuela, vuela, vuela Llámenlo al bombero que esta fiesta ya está que quema Esta que quema, esta que quema Llámenlo al bombero que esta fiesta ya está que quema Ya está que quema Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Kuliquitaca, dale olivia tras espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Que la pan paraste en la casa Pa' adentro, pa' afuera Pa' que lo gozo de cualquier manera Aprovecha que estamos enhorabuena Aquí tú lo bailas más bien que no quieras Ya, suelta la depresión Salva la calle y pon esta canción Te aseguro de la emoción El Kuliquitaca nueva versión Dale pa' arriba y pa' abajo Hasta que la bocina rompa el bajo Dale que esto suena en todos los carros El sazón este dos mil lo trajo Kuliquitaca, 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 Kuliquitaca Dale cintura y cuidado te quemas